Una niña de apenas 11 años de edad tiene en su organismo altos niveles de arsénico a consecuencia de la fuerte contaminación de las termoeléctricas del municipio de Tamuín, así como de la planta de cementos mexicanos. La anterior denuncia fue hecha por el representante legal del ejido Las Palmas, Ernesto Márquez Torres, quien refirió que el señalamiento es con base a unos estudios efectuados por especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a 100 habitantes de la localidad y todos salieron positivo, incluyendo a su hija menor de 11 años. En relación a los estudios, prácticamente se le hicieron a 100 habitantes, de los cuales por los 100 salimos contaminados. Ahí, por decir, salimos con plomo, arsénico, mercurio y carne. Márquez Torres, quien mantiene una lucha contra las plantas termoeléctricas y contra cementos mexicanos desde hace más de dos décadas, añadió que ya percibió que ni el Instituto de Seguridad Social al Servicio del Estado o el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen la capacidad para atender a este tipo de pacientes, pues en días pasados llevó a su hija al Issste con los documentos expendidos por la Universidad Autónoma Potosí que señalan el grado de esos metales pesados en el flujo sanguíneo y el médico le dijo que lamentablemente no había lo suficiente en cuanto a análisis o estudios de este tipo de personas, mientras que en el hospital comunitario del municipio les dicen que esas pruebas ya no tienen ningún valor, pues son pasadas. Quería mi hija al Issste, ya tenemos el servicio médico del Issste. Ahí, por decir, el médico familiar que lo atendió manifiesta que el Issste no tiene los incrementos o laboratorios para realizar las pruebas de metales pesados. En realidad no cuentan con eso, pero él nos ofreció hacerle unos estudios del hígado y de los riñones, que es prácticamente lo que ataca el arsénico. Yo ahí te hablo en relación a mi hija que salió con un 90, no sé cómo se mida, miligramos, algo así, de arsénico. Ya están autorizados los estudios. Gente de Elegido Las Palmas que salieron afectados y tienen seguro popular han comparecido a los hospital comunitarios aquí a Tamuino. Y es lamentable que hay una doctora, no la he podido identificar, pero hay una doctora que dice que esos resultados ya no tienen ningún valor que porque se hicieron hace un año. Y les está mandando a hacerse otros estudios. Y que además todo es pura política, que es una política de Elegido, que en realidad no es grave la situación. Y para mí eso me parece gravísimo, que una dependencia de salud les esté diciendo eso a los habitantes. Si esos resultados la misma universidad nos los acaba de traer, pues hace que será que no tienen ni un mes que nos entregaron. Lo que hace más preocupante esta situación es que no solo Elegido Las Palmas del municipio de Tamuín se ve afectado, sino también los lugares aledaños. Inclusive, el representante legal de Elegido asegura que hasta los habitantes de Ciudad Valles pueden tener su sangre contaminada por estos metales pesados. ¿Es decir que ustedes piensan que también la gente aquí en Ciudad Valles podríamos estar contaminada nuestra sangre con arsénico y con plomo? Casi te lo aseguro que sí. Porque ya tienen más de 15 años que se planta Valles, quema el toque. Es grave porque yo he platicado con gente de acá, de Colinda con nosotros, por parte de Valles, y les llega el polvo de las termoeléctricas. Y aquí hay algo, hay un riesgo gravísimo, gravísimo, porque la sierra, se sabe que ya el río que sale ahí en el nacimiento pasa por aquí, por la sierra de Lablas, aquí donde estamos nosotros. Y CEMIC la está contaminando porque han abierto boquetes arriba, han abierto sótanos y el material que ellos queman se está filtrando a vista tierra. Y va a llegar el momento en que ese río, ya contaminado, lo pueden desviar. La verdad es que personas se están enfermando, inclusive muriendo a causa de estas mega industrias que trabajan en total impunidad. Y pareciera que a nadie le importa, pues mientras el pueblo sufre, las autoridades competentes de hacer algo al respecto solo se sientan y se quedan mirando. Con información de Julio Reyes, el Mañana Multimedios. Y en el ejido por ser habitantes, estamos hablando de 40 años, 45 años, hay habitantes que de repente, oye, ¿qué tienes? No, pues que azúcar y luego que los riñones y luego que la respiración y que los pulmones y no matan y se mueren. Y bastante gente, estoy hablando de jóvenes, de niñas, de señores.